Todos me dicen que soy un perdido Ya nadie quiere juntarse conmigo Solo me queda nomás un amigo El cantinero que me sirve el vino No tengo a nadie que pueda importarle De lo que pudo cambiar mi destino Yo solo tuve un amor muy querido Pero ese amor ya también lo he perdido Quiero borracho vivir para sufrir Y aguantar mi pena Que traigan más que beber Yo quiero siempre tomar Porque mi vida se va a acabar Yo sé que todos me ven con desprecio Porque me ven siempre triste y borracho Es que no sabe que debo por eso Para olvidar todo el mal que me has hecho No tengo a nadie que pueda importarle De lo que pudo cambiar mi destino Yo solo tuve un amor muy querido Pero ese amor ya también lo he perdido Pero ese amor ya también lo he perdido Quiero borracho vivir para sufrir Y aguantar mi pena Que traigan más que beber Yo quiero siempre tomar Porque mi vida se va a acabar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!